Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer unas galletitas que parecen macarons pero no son macarons, ok? Es una receta que ya tengo aquí en el canal solamente para que ustedes vean que sus recetas pueden ser muy muy versátiles. Vamos a comenzar. Vamos a necesitar 60 gramos de mantequilla o margarina a temperatura ambiente que esté bien suavecita, no derretida pero sí bien suavecita, 60 gramos de azúcar glas, 120 gramos de harina común, una yema de huevo, dos cucharadas de maicena y el saborizante que ustedes quieran y la cantidad que ustedes quieran, ok? Yo voy a utilizar vainilla, eso es todo. Bien, en un torsión vamos a poner la mantequilla y la margarina y vamos a desvartarla. Muy bien, agregamos el azúcar glas, integramos, agregamos la yema de huevo y el chorrito de vainilla o el saborizante que ustedes quieran. Bien, agregamos la maicena a la harina, revolvemos y agregamos. Ya saben que si quieren hacer más, simplemente doblen las cantidades y listo. Vamos a quitar el exceso, a mí no me gusta desperdiciar nada. Listo, aquí tengo yo ya un plastiquito, vamos a sacarla de aquí y la vamos a dejar reposar. La metemos al refrigerador por lo menos una media hora. Bien, ya estuvo nuestra masa un ratito en el refrigerador y ahora vamos a tomar solamente dos porciones así de chiquititas y las vamos a pintar. Tapamos esta. Yo las voy a pintar una de azul y el otro de color rosa. Bien, es muy fácil de pintar, simplemente agregamos el color y listo. Bien, vamos a ponerla en un plástico y esta la vamos a pintar de azul. Siempre busquen que sus colorantes no tengan sabor a sal. Tienen que probar muchas marcas, yo uso la marca Colorisma, pero ustedes tienen que ir probando sus marcas de colorantes para que al momento que hagan algo como esto, su masa o mezcla o lo que sea no les quede salado. Listo, ya la tenemos azul y ahora vamos a ponerla aquí. Vamos a aplanarla. De uno o dos milímetros y la metemos al refrigerador. Bien, y ahora para que nos queden iguales las tapitas, vamos a pesar nuestra masa, déjenme ver de qué tamaño las voy a hacer, un poquito más, de este, de 12 gramos cada una. Para que nos queden igual, vamos a ponerlas por acá y vamos a hacer todas las bolitas. Bien, ahora lo que vamos a hacer es hacer nuestra bolita y apachorrarla. Que queden así, que queden gorditas. Con un palillo vamos a hacerle el piecito que tienen los macarons. De esta manera y lo vamos a ir colocando en la charola. Bien. Vamos a cortar esto. Ya se enfriaron. Bien, y las volvemos a meter al refrigerador. Bien, y ahora vamos a decorar. Las pueden pintar antes o las pueden pintar después. No hay ningún problema. A mí me gusta pintarlas antes porque así ya nos quitamos un trabajo más. Agarramos nuestra galletita con colorantes comestibles. Yo ya les puse un poquito de vainilla transparente para que no cambie su color. Vamos a decorarlas. Yo voy a agarrar un poquito de negro y vamos a hacer... Es muy, muy fácil. Es muy, muy fácil. Vamos a puedes sembrar seguinte. O ya me voy a cortar quitar que ya lo decimos. Así, ok. Y a esta, déjme. lo pongo aquí con la masa que no sobró vamos a hacer dos gotitas. las apachurramos y la colocamos aquí es una masa que se maneja bien bonito y bueno vamos a hacer otra pero con las flores les hacemos un huequito y vamos a colocarle una perrita de esta manera y así lo vamos a ir haciendo todos absolutamente todos y ahora se van un ratito unos 10 minutos en lo que precalentamos el horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit lo vamos a meter al congelador ok bien lo sacamos del congelador y las vamos a meter al horno por unos 15 o 20 minutos o hasta que estén listas todo depende de tu horno bien ya salieron del horno hay que dejarlas enfriar bien salen doraditas y bien bonitas bien nuestras galletitas ya enfriaron y aquí tengo un poquito de crema de mantequilla de chocolate y vamos a poner un poquito tapamos y vean ustedes un macarrón que no es macarrón pero se ven preciosas y vean ustedes se ven preciosas vamos a probar una eso fue todo espero que les haya gustado y si les gustó ya saben que me pueden regalar un dedito arriba que con eso me ayudan mucho suscríbanse si no están suscritos y si ya están muchísimas gracias por estar aquí gracias a todos los que llegan siempre hasta el final del video no se olviden de compartirlo en sus redes sociales y de dejarme por ahí algún comentario activen la campanita de notificaciones para que les llegue un aviso cada vez que yo suba un video y nos vemos para la próxima cuídense mucho bye bye y